Los que nos sigáis desde Seattle estaréis contentos porque os tenemos que contar una cosa El patio de una escuela, o sea, este es el instituto y se hace en el patio Están de moda por todo Instagram, están aquí, miradla Hay un montón de vaqueros tipo Levi's así vintage ¿Dónde vas tú? Mirad, estamos en el barrio de las casas bonitas otra vez Mirad qué pared hay ahí Que llevamos un montón de tiempo queriendo una y no la hemos cogido No tiene mucho sentido porque es como mi primera amiga americana Me coloco el pelo y estoy A ver si me ha durado algo la onda de ayer Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Pues eso, aquí estamos Hoy vamos a un plan al aire libre que también está controlado como por colas y así Así que nos apetece un montón Los que nos sigáis desde Seattle estaréis contentos porque os tenemos que contar una cosa sobre Simrin Así que bueno, ya más o menos lo estaréis imaginando Pero antes de meterme en el follón del día de hoy Del plan donde vamos, del mercadillo en que vamos, de lo que pasa con Simrin, de todo Vamos a hacernos un café, a prepararnos para salir de casa y en el coche os cuento Botellas de agua preparadas Me estoy huyendo el colágeno con la vitamina Ya tengo mi café preparado Hemos preparado botellas de agua Trits para Gigi, eso que se oye por ahí detrás es Gigi desayunando también 14 grados en Los Ángeles, ayer estuvo lloviendo Un par de vídeos os contaba que tengo fatal un oído Y lo sigo teniendo fatal, lo que pasa es que bueno Aquí llego el móvil Y ahora tengo que coger de aquí baterías Voy a preparar el bolso este ¿Ves el suelo que está súper mojado? Estamos en el coche, ya casi que hemos llegado Nos quedan 3-4 minutos Y venimos haciendo la ronda de llamadas a casa Pa' voy a llamar a sus padres, yo he llamado a los míos Hemos estado un ratillo hablando con ellos Y nada, ahora ya os voy a contar qué ha pasado con Simrin Simrin se ha venido a vivir a Los Ángeles también Se fue de Seattle en diciembre Y luego en enero se ha venido aquí con otras dos amigas Y van a vivir aquí un tiempo Y bueno, pues queríamos primero mantener nosotros unos días Desde que volvimos hasta verla Como de seguridad Dijo de venir hoy al mercadillo este Para estar como al aire libre Y pues eso, vernos sin tener que estar en una zona como muy céntrica O muy masificada Yo no sé esto cómo va a estar Porque no deja de ser un mercadillo Os recuerdo que cuando nosotros vinimos el año pasado Había que pagar entradas Que creo que no llegamos a entrar nosotros, ¿no Pau? No O sea que hay que hacer cola para pagar Y me supongo yo Que está Con colas controladas y así Así que bueno, yo creo que se va a estar bien Pues nada, ya estamos aquí Tenemos muchísimas ganas de ver a Simrin Para los que os habéis unido Después de no sepáis quién es Pues como mi primera amiga americana Diría que conocí en Seattle Nos conocimos en el gimnasio del edificio donde vivíamos Y nos llevamos súper bien con ella Estamos súper unidos a ella Y bueno, en muchos vídeos de Seattle La podéis ver incluso durmiendo en nuestra casa a la siesta Y nosotros yéndonos O sea, tenemos como muchísima confianza Es una persona a la que queremos mucho Y en la que confiamos un montón En diciembre cuando pasó todo esto También estuvo súper presente Nos mandó Es como que una persona tipo Kike Con la que hemos creado una relación muy bonita Y eso nos hace mucha ilusión volver a verlo Pues eso reencuentro en Los Ángeles Y nada, la idea es El mercadillo Es un mercadillo como Cosas antiguas Artesanales que hacen Y las vienen a vender aquí Y nada, me voy a callar Y vamos a llegar ¿Les has contado lo que ha pasado en casa? Bueno, no Esa es una historia Que cuando sepamos 100% Porque eso ahora mismo es una hipótesis Una hipótesis que está muy fundada Cuando sepamos 100% ¿Qué ha pasado? Os lo cuento Pero básicamente tenemos Un olor muy fuerte Muy, muy fuerte No voy a decir a mierda Porque no es un olor a mierda Pero un olor que huele muy mal Y un inquilino en casa Así que Pues atascabo Y dejadme en los comentarios Que pensáis que es El patio de una escuela O sea, este es el instituto Y se hace en el patio Todo esto lo conté en aquel vídeo Pero mirad Este es el mercadillo Estamos buscando parking ¡No! El sol Y mientras Voy a comprar los tickets online Hoy es domingo 24 Sí Vale Pues nada Checkout 14 dólares Porque te cobran no sé cuántos De payasadas De gestiones Historia Compradas Y coche aparcado No sé si llevar las gafas de sol ¿O no? ¿Tú las vas a llevar? Sí Sí, ¿no? Vale, venga Vamos a llevarla Gafas de sol Cualquiera me conoce así Ahí está bien Me queda un poco Pero es que quema tanto Que no me lo puedo ver Del final Mirad Estamos en el barrio De las casas bonitas Otra vez Bueno, hay millones de barrios De casas bonitas Pero este justo Es que venimos el fin de semana pasado Y me encanta Me encanta este barrio Mirad qué casa Mirad qué bonita Esta ventana verde Me encanta con la palmera grande aquí Qué pasote de casa Qué chula Bueno, y el coche que tienen aparcado Me muero Mirad, esta de aquí Me recuerda a la casa de Hansel y Gretel No me gusta nada Pero me recuerda a los cuentos ¿Me gusta a ti? Me gusta Mirad estos maceteros Que son felosas Hay muchísimas ropas en cash I'll go through the entrance I'm going through the entrance I'm going through the entrance Now I can't find a sign for everyone Están de moda por todo Instagram Están aquí mirarlas Hay un montón de vaqueros tipo Levis, así vintage Seguimos por aquí y quería preguntaros si os gusta que os grabéis Dejándolo en los comentarios, que os grabéis las cosas como un poco más lenta Que vosotros veáis tal cual lo que hay expuesto y así Como si estuvierais vosotros aquí mirándolo tranquilito Yo encuentro que algunos vídeos así, igual en tiendas, tiendas no Pero en mercadillos, que es como random, que te puedes encontrar cosas Que no es como si yo voy a Zara y os grabo la ropa porque vosotros podéis ir a Zara Pero en mercadillos es como que me parece interesante ver lo que hay Entonces dejadme en los comentarios si os gusta Y cuando vaya a otro mercadillo o si vuelvo a este o lo que sea Os lo grabo lento, en este os voy a poner lento, es rápido Por si no os interesa que no os aburráis, ¿vale? Ya estamos en el coche Estoy súper sorda de este oído, en serio, qué dolor Nos hemos pasado súper bien, hemos estado súper agústicos Yo no he comprado nada, Pau tampoco Ya sí que se han comprado, básicamente hemos estado viendo cómo se compraban ropa Porque ya sí que venían a comprar ropa Se han comprado chaquetas vaqueras, leddy No sé si se han comprado algunas camisetas, sudaderas La gente estaba súper dispersa Y nada, ya estamos en el coche No hemos comprado nada hasta que estábamos saliendo Y hemos visto una Bed of Paradise La planta esta sí súper bonita Que llevamos un montón de tiempo queriendo una Y nos la hemos cogido No tiene mucho sentido porque justo vamos a ir a un... Bueno, vamos a comer ahora Y después vamos a ir al mercado de las flores de Los Ángeles Y hasta ha sido un gustazo ver a Simrín, ¿verdad, Pau? Sí, la verdad es que sí, llevamos tiempo sin verla Teníamos ganas de verla La última vez que la vimos, de hecho, fue, pues eso, estando muy mal En Seattle, creo que la... El día de tu cumple, ¿no? El día de tu cumple ¿No fue el día de tu cumple? Claro que fue el último día Que nos invitó... Tío, qué bueno el mexicano de Seattle Barrio Si estáis en Seattle, por favor, tenéis que ir a ese mexicano Es el mejor mexicano que he comido en mi vida Vamos, iría a Seattle nada más que para volver a comerlo Me encanta Y ya está Ella ya se ha ido Nosotros casi que también Ya estamos saliendo de aquí Vamos a coger algo para llevar Vamos a ir a un sitio de Falafel Y lo habíamos visto por internet Y lo teníamos... Lo tenemos en el mapa Tenemos un mapa de Los Ángeles Con sitios a los que hemos ido y nos gustan O sitios a los que queremos ir Y esta está en la lista de queremos ir Así que, para allá que vamos Le doy la vuelta a la cámara Y estamos ya en Melrose Avenue otra vez Mirad qué pared hay ahí La de los alas No sé si se ve bien Pero ese es el murito donde se viene la gente a hacer las fotos Hemos llegado a la puerta del restaurante Y ponía Google Ya has llegado tu destino Y no veíamos el restaurante No veíamos el restaurante Y como venía en coche Nos hemos tenido que ir Total, que llamo por teléfono En plan de Hola, estamos buscando el Falabar Y no lo encontramos Habéis cambiado el nombre Habéis cerrado Porque Google dice que estáis abiertos No, es que ese restaurante ya no existe Hemos pasado a ser otro restaurante Que se llama Melrose Burgers & Fries Y lo único que tenemos Hemos mantenido una de las hamburguesas de Falafel Que había en el otro restaurante Total, que concretamente es la que más nos gustaba a nosotros De la carta Así que igualmente vamos a ir a por ella Nosotros somos el puntito rojo Aquí hay un parque que se llama Plummer Park Pues vamos a ir ahí a tomarnos la hamburguesa Porque no se puede comer en los restaurantes Aquellos días en los que grabábamos los restaurantes por dentro Por ahí viene Pau Con la comida Mira, ya llevamos las flores No son exactamente las que buscábamos Pero bueno, me gustan mucho Son de las secas Pau he elegido esta Y yo evidentemente la rosa Y ahora creo que tenía que haberla escogido toda rosa Porque de blanca ya tengo Pero bueno, es que mirad que bonitas son Me encantan Parecen súper monas Acabamos de llegar a casa Llevamos como Tres minutos aquí sentados Tres minutos aquí sentados Que nos da pereza bajarnos No sé si a vosotros os pasa Pero cuando ya llegas Que dices Uff, con lo gustico que voy aquí en el coche Cuando llevas un rato conduciendo Cuando llevas la tripa llena El run run No nos da pereza bajarnos Y estamos aquí Hemos mirado A ver si había entregado algo a Amazon Porque Pau Había visto por la casa O sea, le había llegado una Notificación de la alarma De que había pasado una persona Por el umbral de esto Pero se ve que se ha equivocado Se ha ido a casa a la vecina También se ve en la cámara Pero ha sido como No ha venido nadie de Amazon Porque no hay ningún paquete Ha sido decepcionante Sí Y hemos mirado Decepcionante porque estamos esperando algo Sí, estamos esperando una cosa para el baño Y las cortinas que os dije en el hall Oye, tienes la lente sucia, ¿eh? Sí Sí Sí, pues la he tenido sucia durante un montón de rato Limpia ¿Cómo lo limpio con esto? No creo que esto sea lo mejor para limpiarla Pero bueno, parece que está mejor Mejor Ahora después termino de limpiarla Nada, eso, que no da pereza también Porque hay que bajar la maceta esta grandona Creemos que la vamos a poner en el cuarto Así que vamos a probar Tenemos que buscar un macetero Pues ya está ¿Vamos? Venga, vamos ¿Seguro? Hay que bajar los vasos del café también No se queda aquí el café petrificado Yo he empezado a guardar la mascarilla Por aquí está la garrafa esta de agua Venga, allí vamos Corazón Venga ¿Dónde vas tú? Mirad, este es el resultado de la mezcla de flores Le he puesto este eucalipto que está hiper seco Viene de mi baño de Seattle Ahora que está la mesa limpita y ordenada Así es como ha quedado La verdad es que me encanta el resultado Me parece súper mono los colores Y que va un montón con los colores de la casa Y bueno, una cosa que tengo muchas ganas de hacer Pau ¿Qué pasa? No lo soporto más ¿Lo vas a hacer? ¿Sí? Yo lo odio, tío Nos quita una vista súper bonita Es que mirad qué diferencia, tío Pasar de esto a esto Mira qué luz entra, ¿eh? Así Pero vamos el otro día Un montón de chocolates de estos Los Risis, pero de la marca Perfect Bar Y han sacado estos de chocolate y menta Voy a probarlos Tengo un hambre Y tengo la excusa más válida del mundo Porque tengo las reglas Así que Me voy a comer uno No voy a decir hacerme un café Porque son ya a las 5 Me voy a hacer uno de estos rubillos ¿Sí? ¿Me saco el café a la calle? ¿Vamos andando mientras me tomo café? Sí Esta era la única forma En la que podía estar mucho más bueno Por cierto, anoche En cambio Me ha dicho la mujer que a ella le viene fenomenal Porque así ella vende la suya Así que bueno Quiero que me llegue la mía antes Para estar segura Salirme con mis vasos a la calle Mirad este árbol quemonada Que tiene esta casita para los pájaros colgada A ver si se Llegando del paseo No me veis, ¿no? Llegado a Target y hemos comprado esto Básicamente ambientadores Porque os hemos dicho el problema que tenemos Con los olores Por nuestro nuevo inquilino A ver si adivináis en los comentarios Con quien estamos compartiendo casa Y luego también me he comprado Un cepillo de dientes Que no me he aguantado Y lo he abierto por el camino Para verlo por dentro Voy a poner uno aquí Y el segundo aquí Y así se termina el fin de semana Allí abrimos esta botella de vino Que nos encanta Creo que venía de Seattle O no venía de Seattle No me acuerdo Pero es nuestro vino favorito De hecho no lo descubrió Simring Traía dos marcas de vino a casa De vino blanco Este que se llama Kendal and Jackson Y otro que se llamaba La crema Y bueno Allí abrimos la botella Pago yo Y ahora me apetecía beber algo Y digo Me bebo una copilla de vino Y así se acaba Bueno, no se acaba Todavía quedan como dos, tres copas A ver si pago ahora Que esta la ducha quiere Me he enmaquillado Me he quedado En la santísima gloria He ordenado la ropa para mañana Y mañana sí que sí Quiero que sea el día Que empiezo a Hacer deporte otra vez O sea, es que no puedo más Creo que cuanto menos hago Más miedo me da volver Que es una tontería Porque es ponerse Y punto Pero estoy como Que me resisto No sé Si hay alguien más como yo Que quiere No puede Quiere No sabe cuándo ponerse Quiere Pues pone Os animo a que lo hagáis conmigo Voy a cerrar aquí el vídeo Porque ni siquiera sé si vamos a cenar Porque ya habéis dicho Que nos quedamos súper pesados De la comida Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Que os haya hecho Tanta ilusión como a nosotros Volver a ver así en ring A mí la verdad que me ha hecho Incluso acordarme de si Espero que estéis bien Que todos aquellos Que hoy estéis vacunando Pues eso Enhorabuena Y a los que todavía Nos tenemos que vacunar Ojalá nos llegue pronto Ah Quiero aclarar una cosa Que hoy Había subido el vídeo De tanta ansiedad que tenía De editar los vídeos Los dejé programados Y me olvido darle a publicar Y hoy Estaba en la calle Y digo Tío He subido vídeo No se ha subido vídeo Nadie comenta Y he mirado Y es que no lo había publicado Así que os pido disculpas Y aclaro por aquí Que el nuevo horario Van a ser Martes, jueves y domingos ¿Vale? Van a ser tres vídeos a la semana A las seis de la tarde Hora española Así que nada Que os suscribáis al canal Para no perder ningún vídeo Para que YouTube os avise Que yo os mando un beso súper grande Y que como siempre Nos vemos aquí El próximo día Con un nuevo vídeo Chao